25 personas habitantes de la comuna de Colchane pudieron realizarse ecografías para detectar enfermedades asociadas a la vesícula gracias a un operativo de exámenes preventivos. El objetivo fue la detección temprana de enfermedades como hígado graso, enfermedades de los riñones, pancreatitis o cáncer. De esta manera se podrán gestionar intervenciones quirúrgicas que se han realizado en centros públicos y privados que colaboran para este tipo de operaciones. Además, el municipio de Colchane trasladó a pacientes de distintas localidades para realizarse los exámenes. Hemos trasladado pacientes citados de la semana pasada de la localidad de Carijima, de Enquelga y de los alrededores de Colchane. Nosotros hemos movilizado a nuestros usuarios con vehículos propios y también la logística la hemos trasladado a los médicos y a todas las personas que vienen a apoyar a la comuna para que se haga este operativo. El operativo estuvo a cargo del radiólogo Sergio Calgaño junto al equipo médico del consultorio de Colchane. El médico destacó la realización de las ecografías en la comuna ya que así evitan que las personas deban trasladarse a Iquique para efectuarse el mismo examen. Estos pacientes son los pacientes que les cuesta mucho conseguir horas en el hospital y al final van de a uno. Entonces al final nosotros cuando venimos probablemente hacemos 40, 50 ecografías que significa digamos también un gran aporte en los términos económicos para la gente y también para el departamento de salud. Nosotros lo hacemos con mucho agrado obviamente, con mucho cariño. El médico agregó que en la región las enfermedades asociadas a la vesícula van en aumento y aseguró que se debe a un cambio en la alimentación de la población. Además recalcó la importancia de realizarse este examen para prevenir enfermedades que según el médico afecta incluso a jóvenes de 20 años.